chicos antes de pasar con el gameplay me gustaría informaros de que youtube ha cambiado una serie de cosas así que si queréis recibir las notificaciones y no perderos ningún video tanto de smite, counter, world throughs que haga de cualquier juego chicos primero tendréis que estar suscritos a mi canal y una vez suscritos a mi canal os aparecerá aquí una campanita simplemente le tenéis que dar a la campanita y como veis os aparecerá un pequeño recuadrito aquí donde tendréis que clicar recibir todas las notificaciones de este canal y guardar una vez hecho esto chicos os enteraréis de todo lo que yo haga muchas gracias y os dejo con el siguiente gameplay disfrutando hola muy buenas a todos chicos y chicas aquí rubio comentando un nuevo gameplay de smite chicos y estamos en un nuevo episodio y el primero de ellos de una nueva serie chicos al canal que se que os va a encantar chicos se llama reta a rubio y básicamente chicos esta sección es vuestra es decir yo cada vez que reciba un reto añadiré un capítulo nuevo a la serie ¿vale? ¿de que se trata? pues vosotros me podéis decir básicamente el dios que queréis que juego en la línea que queréis que juegue la idea es que juegue cabracán medio me ha dicho que juegue cabracán medio pero no lo voy a enseñar hasta que no lo... hasta que no lo tenga que piquear evidentemente a ver un segundito en el último momento 6, 5, 4, 3, 2, 1 cabracán medio venga vamos allá chavales me ha dicho cabracán medio o jungla ¿vale? quiero que me digáis el dios y la posición de forma fija no quiero que nadie me diga dos opciones ¿vale? y es decir elegiré si hay varias opciones elegiré la opción con más likes que hay es decir primero antes de publicar nada en los comentarios mirar si alguien ha escrito algo que es como lo que vosotros querríais que yo jugase y si de no ser así escribirlo vosotros pero de ser así darle un like no seáis cabroncetes que si no luego tengo que pasarme yo ahí leyendo comentarios y me vuelvo loquísimo ¿vale? así que nada se va a tratar de esto y vamos a intentar sacarnos la mejor partida posible voy a subir la partida conforme salga esto es así tampoco creo que me salga una gran partida sinceramente vale vamos a pillarnos esto de primeras vamos a ir con daño evidentemente pero nos tenemos que ir a hacer ítems iniciales como es el vampiric error este mira enemigos restaurar 10 de salud vale este me gusta este ítem inicial ahora automáticamente nos vamos a hacer nos vamos a hacer yo me haría iría hacia sinceramente hacia reducción de cooldown así del tirón ¿vale? y nos vamos así señores nos vamos así sinceramente vamos a ver que tal nos va la cosa ¿vale? vamos a ver que tal no prometo nada no prometo nada porque esto puede ser demasiado apoteósicamente apoteósico pero bueno vamos allá no tampoco sé cómo va el meta así que por favor si podéis en cada uno de los episodios me decís cómo va el meta de la línea en la que juegue porque me encantaría volver a jugar a Smy como jugaba antes pero claro si no se puede no se puede dependiendo de lo que hagamos en línea dependiendo de lo que hagamos en línea pues haré a ver que dice este hombre vale se ve que empiezan el jungle y el medio y empiezan juntos vale pues sin problema entonces vale voy a intentar zonear a Nubis evidentemente entonces voy a desbloquearme el ahí está ahí está ahí está perfecto zoneados de la hostia y ahora supongo que vamos a robar jungla ¿no? ¿o cómo va esto? sí creo que sí creo que esto es para ganar experiencia básicamente hola bueno y también para quedarnos su buffo vale ok pues nada yo creo que hemos empezado bastante bien a ver si no me quita minions que ya lo ha hecho ¿verdad? uff he llegado a unos cuantos perfecto ok no tengo mucha idea ya os lo digo pero cabracan es un dios que me gusta ¿eh? no me va a costar demasiado jugarlo porque es un dios que me divierte mucho hey hola vale el uno de cabracan recordar que quita reducciones de o sea quita los efectos de las reducciones de movimiento sí que en principio mola voy a tirar esto que aunque consuma mucho mana pues es bastante guay ah también nos hacemos esto y esto pero a ver voy a quedarme muy atrás de nivel ¿no? si no estoy en línea ¿o qué? hola ay 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 hola vale perfecto muere 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 no no me he quedado sin mana me he quedado sin mana no puede ser auto mana no no bueno me ha matado me ha matado pero nos hemos llevado una de las kills lo cual yo creo que está bastante guay está bastante guay vale evidentemente voy a ir a por las botas antes que ir a por esto voy a pillarme un pelín de de mana vamos a pillarnos esto de mana yo creo que nos va a ir bastante bien por cierto han matado a nubis lo cual me parece bastante guay muy chulo muy chulo esta serie promete mucho chicos por cierto estoy dejando encuestas en los vídeos por favor os agradecería que lo dijeseis que las contestaseis porque me va a venir muy bien para poder saber que es lo que que es lo que buscáis en los vídeos sinceramente chicos acordaros de lo de la campanita como digo siempre ahora en los primeros en los primeros 20 segundos me parece una de las cosas más importantes que hay que hacer por cierto yo es que no he leído las habilidades de cabra de camp ves daño duración del aturdimiento incremento de la velocidad de movimiento vale ahora van subiendo la velocidad de movimiento antes creo que no iba subiendo conforme al nivel creo que era la misma velocidad de movimiento siempre vs attack midele y me gustaría atacar pero no no va a ser posible porque lo llevan demasiado bien la línea me parece n ha venido ha venido un badge pero hola madre mía lo he puesto lo he puesto tibio al monete tío vale ahora vienen los los minions joder viene este hombre aquí a taxear un pelín bueno de todas formas estoy solo en medio entonces no me preocupa que venga a taxear un poco sinceramente no me preocupa nada venga vamos a tirarnos esto tenemos ulti anubis está jodido con con mi ulti ya que mi ulti lo encierra si vuelve está muertísimo así que vamos allá yo yo sinceramente lo estoy pasando demasiado fácil con cabracan en medio bueno teniendo en cuenta que no está anubis evidentemente todavía no tengo una fase con anubis y no sé si la tendré pero puede que cabracan esté en meta tío de medio me resultaría rarísimo ya os lo digo pero es posible eso que digo vale venga 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 perfecto estoy farmeando con el 3 pero al mismo tiempo estoy pusheando la línea con el 3 o sea estoy estoy farmeando madre mía que tonto soy estoy atacando con el 1 o sea estoy subiéndome el 1 pero estoy farmeando con el 3 attack ultimate is ready ahí está ahí está ahí está me cago en la hostia que buena partida va a salir de momento pinta bien chavales ha vuelto ha vuelto ha vuelto a nubis ha vuelto perfecto estamos en ello perfecto pues tenemos el guarda nos echamos la poti de mana y vamos a medio no vayamos a perder esta riquísima experiencia ahí está farmeamos run ricamente me da exactamente igual que me golpees con eso sinceramente estoy a nivel 7 sobradísimo como venga nubis que estaba viniendo ahí me lo como vamos a echarnos este que nos da cooldowns y vamos a guardear dos veces vamos a comprar dos guardas vaya creo que va a ser una buena idea tengo dos kills a nivel tiene una y es nivel 3 hay que abusar de nubis vale hay que intentar reventarlo como va a hacer ahora susano que se lo va a farmear susano es un dios que tiene demasiado daño no puede ser tanto daño le ha costado matarlo estaba haciendo la culebrilla vale me pongo esto por aquí vs attack attack izquierda está muertísima pues no llego pues me mato pues shock vale me he quedado sin minions en medio tumbas debería ahora hacerle bastante babysit al señor este del perro a nubis perfecto alguien preguntó que si me seguía llevando bien con con torsi evidentemente chicos yo a torsi lo conozco desde que éramos pequeños y somos amigos desde hace un porrón de tiempo o sea no claro que me llevo bien con él a ver hay que seguir farmeando aquí hola que majo eres nice job ha muerto fuertemente tío y se va ahora ahora si que ha sido rage kit ahora si que ha sido rage kit esto pues bueno mala suerte no quieres que te diga que bien me lo paso cabra que me mola tío es divertido de utilizar claro como si te toca un dios en medio que no tiene escape ninguno ni saltos ni nada como puede ser un anubis pues está está jodedísimo el tío evidentemente él tiene más daño que yo pero si lo hacemos bien chicos podemos acabar aguantando un montón y pegando un montón también así que vamos a intentar hacerlo bien jaja que pasa genius que pasa ahí estamos perfecto y ahora a por este hombre o no yo entraría yo me la juego vale me está baiteando probablemente tenga amigos por aquí ups no no es que eso no ha sido una buena idea una buena idea es es tunearlo bueno yo voy a farmear que farmeándose están muy bien muy a gustito uy no claro me estaba baiteando por la ulti hijos de puta jaja esa no os la esperabais ¿eh? no me han atacado porque tenía la ulti de Kepri encima yo soy ese Kumbach y me mato o sea es decir lo mato al enemigo me da igual la ulti que tenga encima sinceramente pero bueno cada uno juega como quiere como le gusta 18-4 esto va a ser un subrender bastante tibio a minuto 10 pero bueno como primer episodio chicos para deciros lo que toca entonces vamos a hacer un breve resumen ahora mismo básicamente chicos esta serie consiste en que vosotros me retéis a mi jugadores y yo jugador jugaré lo que vosotros me pidáis sin excepción o sea elegiré siempre los retos con mayores con mayores votos pero sin ningún tipo de excepción es decir si me pedéis cualquier locura yo la jugaré os lo prometo esto va así así que no olvidéis participar evidentemente paparaba te voy a zonear muy fuerte hola ay ya se han rendido bueno estaba muerto probablemente en esa situación pero bueno no pasa nada no ha llegado a ser así pues nada chicos como primera partida pues mira ha sido un cabra que ha medio bastante bastante pocho tío voy a jugar otra partida a ver si si sale mejor pero bueno ahí os dejo la cosa chicos si os ha gustado y si os gusta la idea le dais a like por favor darle a like y suscribiros al canal evidentemente y hasta la próxima y hasta la próxima